Se abre el ring de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Rinside en el mañanero. Fatality. Ayer leímos todos un artículo, o la mayoría. Algunos de ustedes no lo leyeron, porque ustedes están en otra cosa. Ustedes están en banalidades y frivolidades. ¿Y tú cómo lo sabes? Banalidad. Su rito de repente. Si es Philly que lo dice. No, verdad. El pobre. COVID-19. No, no, no. El vino a Nueva York. ¿Qué vino tosiendo? Lo aplicaron. Vino tosiendo. Philly vino de Estados Unidos. Philly vino con una fiebre que lo estaba ya. Pero fue su esposa que me dijo. Hicimos un cepo como los locos. No, Philly tuvo que votar con un palo de selfie. Para que la gente entienda. Philly estuvo en Estados Unidos y todo el mundo sabe que, por ejemplo, en Nueva York es donde más COVID hay. Y la fiebre. No, no, no le dio fiebre. Y Philly tiene la defensa baja. Eso sí es verdad. Las señoras mayores. Entonces lo que hicimos fue que le dijimos, Philly, quédate esta semana en tu casa tranquilo. Y la otra. Y la otra no. Él fue a votar y lo dejan de último. Cuando era esto en la fila, todo el mundo se fue. No, no, no. Marcó su voto. Le dijeron, trae tu marcador. Mira, llegó el loquito del mañana. ¿Cómo fue que dieron? Ay, llegó el loquito del mañana. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Bien, un artículo que aparece, o no es un artículo realmente, en su, ¿cómo que se llama esta vaina? En su canal de YouTube, Altagracia Salazar, envió un enunciado, ¿no? Sí, una amenaza. Yo estoy suscrito a ese canal de Altagracia. Muy bueno, Altagracia, sí. Alevántense. Así que ya dicen, alevántense. Alevántense. Así que ya comienza a sustituir. Y da el clima de los campos, me gusta. Sí, sí, Altagracia. Es siempre importante. Sí, es verdad. Es peculiar. Es clima de los campos. Sí. En Vallenuevo, tal, que se llego. Menos en Vallenuevo. Por si alguien va para Vallenuevo. Vallenuevo y Azoa son fijos. Entonces ella dijo, basado en lo que ella dijo, señores, estamos felices y contentos, pero si en enero no hay un preso, vamos a marchar. Entonces, ustedes saben que mucha gente dijo, no, el problema con este gobierno no es un problema de economía, es un problema quizás de corrupción. Otros dicen, no, 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 la economía. Entonces, la pregunta que surge hoy, ¿a qué Luis debe marcharle primero? ¿A la justicia o a la comida? ¿Por qué todavía se quedan así? Ah, no, yo te recuerdo. ¿Y qué fue? A la comida. Yo te recuerdo. ¿A qué debe marcharle primero? Déjate tú, Ariel. ¿Tú sabes por qué tiene que marcharle a la justicia? A la justicia. A la comida hay que marcharle obligado, porque tú no vas a morir a este pueblo. Pero con lo que él más se comprometió fue con eso. Ok. Tú no, es decir, dentro de los compromisos que Luis hizo, lo primero fue, espérate. Tú, le marcha eso. Pero déjalo responder, tú no te... Él es así, él es así. Yo sé. Pero si tú, hombre, él no deja uno. ¿Pero cuál es? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Dentro de la grande propuesta de Luis. Taba. Tiene miedo. Cuidado, no estoy al paro. Venga, pone oro y morir aquí. No, ya, 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 yo estoy aquí todos los días. No, no hay política. Nada más, vos faltás dos días a la semana aquí. ¿Eh? Los días de... ¿Eh? Ah, bueno. De la mesa. Nos lleva y faltamos dos. Ya, 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 ya. Dentro de la grande propuesta de Luis estaba el procurador independiente. Entonces, lo primero que cuando el PRM llegue, él tiene que hacer es buscar la forma, si hay que cambiar la constitución, lo que sea, de poner el procurador independiente. Suena Guido. ¿Y de qué país tú lo vas a traer? Pero Guido no es independiente. Pero suena. Exacto. Exacto. Este es Luis independiente, el que suena es Guido. Le estamos haciendo una campaña a Miriam Germán, tú. Sí, sí, sí. Yo me uno. Para trancarlo a ella con Jan Alán en un baño. Ay, sí. Sí. Ella va a decir ese déjenmelo a mí. Tranquilo. Esto es personal. Esto es personal. Entonces, a la justicia primero. Sí, sí. Es que va a arrancar con problemas. Pedro, espérate. Él no quiere ningún graduado de respuesta. Él no quiere ningún graduado de respuesta. Él no quiere ningún graduado de respuesta. Él le va a buscar Pedro a las dos. Hay algo que ustedes no se han dado cuenta. Espérate. Respondarle. Tu pregunta, incluso, está fuera de lugar. ¿Cómo? Te voy a explicar por qué. No, pero no lo maltrabas. Sí, te voy a explicar. Lo va a resetear, lo va a resetear. Él no ha caído en cuenta. No te molestes. Él no ha caído en cuenta. Tú no puedes decir que Luis tiene dos opciones. ¿Cuál debería? Sí. Entre la economía, que es lógico que ahí va la canasta, y la justicia, porque tenemos 20 años pidiendo que la justicia sea independiente. Entonces, si tú le cargas la justicia al presidente de la república, no va a ser independiente. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a Luis? Luis, busca un agente de la tuya. Luis, márchale a fulano. No, no. No, no. ¿Cómo eso le va a marchar? Pero espérate. Entonces, hay que remodelar esa y que esa elija un procurador, no se lo puede seguir indagando procuradora político. ¿Está nervioso este? ¿Está nervioso? ¿Cómo tú estás nervioso? No, pero tiene sentido lo que él dice. Pero lo mejor es que hay un procurador independiente que tiene que ser. Exacto, porque hasta ahora todos los procuradores no van a ser parte del arrancada. Sí, claro. Exacto, pero pídele a él que hay que modificar el sistema judicial, no que el mismo presidente vuelva a poner un procurador porque vamos a hacer lo mismo. Ustedes no nos van a decir a nosotros lo que tenemos que decir. Oye, a nosotros sí, porque ahora él es. El momento que ustedes pasó. Y ustedes no nos van a decir lo que tenemos que decir. Tenemos. Tenemos. No, no, no. Y Luis sabe cómo soy yo. Luis sabe cómo soy yo. Usted fuiste con Guillermo. ¿Cómo venía? Sí, él estaba con Guillermo al final. Está con Guillermo al final. Para no perder. Tú sabes. No, no. Mira, ese no debió ser el debate de hoy. Vote no fue en sí, güey. No, no. ¿Usted acuerda yo ser el debate de hoy? El de que el partido verde devolvió lo cuarto que le sobraron. No, lo que me hacía que la línea. Debe. La línea de la línea, eh. Debe Guillermo Moreno. No, no. Cuando me dice mi baile. Debe Guillermo Moreno. Devolver. Devolver. Porque la gente quiere que él lleve un puñito. Sí, sí. Debería. Debe Guillermo Moreno. De volver. Mira, yo entiendo que el mal comió no piensa. Ok. Entonces, nadie con los labios cenizos está pensando en la corrupción. Ok. Hasta enero, como le dieron, estamos hablando de hasta enero. No es que él no se vaya a encargar de esa parte y no es que no corresponda. Hay que dejarte que... Ah, bueno. Y a ti. Yo estoy da, ¿verdad? Yo estoy da. Oye, yo estoy da en esta cabina. Tú estoy yendo. Ya no te vuelven a llamar. Tú tienes... Ey. Ahí le dieron de diante. Él te lo pegó una. Él está hablando desde el principio. Pegate en un sol. Cuidado. 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 Más nada. Más nada. Cuidado. Hablo qué. Que a ver. Que a ver. Que a ver. Que a ver. A mí no me fue mal. A mí no me fue mal. Dale, dale. No, mira. Y se le va a ese hábito. Tienes 0 y 4. 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 La sal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, entonces yo entiendo que no es que no se va a ocupar de la parte de la corrupción, que es muy importante y hay que hacerlo. Pero lo primero es resolverle a mucha gente que está desempleado, que ni siquiera es culpa de ningún partido ni nada, sino por el mismo COVID y todo lo que ha pasado. Yo entiendo que eso es lo primero que hay que resolver. Por lo menos tener, estoy hablando. Ya después de ahí, entonces que le metan mano dura a la corrupción. Pero primero la comidita. Bien. Yo entiendo que no es momento de marcharle a alguien que no ha asumido todavía. Hay que, se le dan los 100 días al presidente. Exacto. O sea, los 100 días van a partir del 16 de agosto. Exacto. Entonces, yo creo que, y el discurso de Luis Abinader fue un discurso de mucha paz, de mucha armonía, porque ya la campaña pasó. Esa furia de la campaña pasó ya. Ya, los políticos son amigos. Ya ahora. Y ahí Luis demostró capacidad y su indestadista. O sea, ya yo te di piña en campaña. Ahora no, ahora vamos a goberla en paz. Exacto, claro. Entonces, entiendo Alta, gracias a la sal, pero entiendo que no es el momento. No, pues yo lo pido el penero, eh. Exacto. Sí, pero. Porque no ha asumido. Todavía enero. Oye, la comisión de transición se formó ayer. Exacto. Entonces, esto es un proceso largo y hay que darle, no solo los 110, yo creo que tienen que darle más. Un poquito más. Porque. Este es un país que está normal. No, al PLD tener tanto tiempo en el poder, la transición va a ser tortuosa, porque esto es mucho. Esta gente que llegan ahora no saben. O sea, no saben cómo está el Estado ahí. Exacto. Entonces, cada, cada gente que llegue va, que hace auditoría, que esto, que lo otro. Entonces, se va a tomar tiempo. En mi opinión, que le marche a la estabilidad económica primero. En mi opinión. Y que lo dejen trabajar al presidente y al Estado completo. Ya, en este momento, tenemos que desearle buenos deseos, eh. Que le vaya bien. Lo importante es que Luis no escuche a Altagracia como, la escuche como periodista, no la escuche como esposa. ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Si la escucha como esposa, se le cae el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa sosobra una mujer diciéndote, en enero hablamos. No, no, no. De ella ahora. De ella ahora. Como el martín de gobierno. Ella se pone en el clóset. Esa sosobra no lo va a dejar. No, es que el primero de enero también tenemos que hablar. Yo puedo marchar con estos tenis. Yo puedo marchar con estos zapatos. Acuérdate que tenemos que hablar en enero. Tenemos que hablar. Así él no va a poder. Con eso que plantea. Oiga como periodista para que él esté tranquilo. Tú sabes, quiero hacerme eco de un tuit que luego subió a Instagram José Peguero, que lo vi muy elocuente. José Peguero decía, por lo menos en la primera fase, hay que dejar al gobernador del Banco Central. No, no, no. El primero que fue marchado ya a la plaza de la vacuna. ¡Se van! El segundo momento para inventar, no crea tú que. Aguero, tumbe eso. Aguero, tumbe eso. No se puede llevar al partido. Aguero, cerramos entonces las escuelas de economía. Por favor, no ofenda. Aguero. Hay gente que está ensayando ese puesto. que se preparó durante 16 años y que dejado ahora oye si el prm no encuentra a quien quiera ser gobernador del banco central en el pl de gente primero luís don luís mi hermano y amigo la investidura cuando yo me quiero subir un post hay mi madre aprieten escribí como si yo haciéndome loco la gente que ya lo escribieron capaz que por favor que sale como cosa tuya que le diga vamos en el 809 3 3 3 10 5 7 desde el interior sin cargos 1 809 200 10 5 7 y nuestra línea internacional 1 8 3 3 8 6 7 10 5 7 cuál es la pregunta manolo a que debe marcharle el presidente electo primero a la comida o a la justicia que lo buen día el hijo oye yo tengo un primo que dicen pijín que ahora le ha cogido con velaje al lado de un jodo para que le den su sobrita como velaje al lado de un jodo hay hambre que tiene los labios cenizos buen día buenos días buenos días el 17 debe estar todo por eso porque sabemos cuáles son los ladrones manolo manolo que lo diga sin odio sin odio hola hola buenos días hay que caerle primero yo entiendo que el desempleo que ha cargado todo este coronavirus y la economía realmente muy bien ese muchacho habló bien pero tú no diste esa opción no no hambre no porque lo dele su línea no su línea lo que le dijeron buen día buen día mañanero gracias mi hermano oye a la gente tú le dices ahora mismo que voy a poner un supermercado al lado para que coma gratis o sea igualmente el presupuesto de la ley te dicen que es el supermercado hello buen día venimos fuerte oye venimos hello hello buenos días hola buenos días boni te ha encantado de Digway ay de Digway que chulo ya no jales ya mi amor felicidades no puede ser boni que yo estoy más pendiente del ticket de los diputados de aquí de Digway el país está pendiente de mí todos 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 después de la después de los presidencial después de los presidencial todos y y todos y los senadores y Faride por ejemplo la elección de Faride que era la más sí tan pendiente a mí esperen a la junta yo estoy igual que ustedes yo estoy nerviosísimo también no se me nota hasta que los ojos aguados no perdón no pero es verdad un día vamos a voltear esta mesa la ansiedad estoy ansioso estoy ansioso mañanero buen día no no los tres van a dejar baratos nada más dime cinco ladrones que tú crees que deberían de estar presos de aquel mañanero buenos días no pero sí vamos a subir con odio ¿cómo es? ¿cómo es? no vamos a comentar el odio ni la retaliación mañanero buen día déjennos gobernar buenos días buenos días buen día boni la pobre boni me siento tan dolosa de ti como si fuera hija de doña Rosa ay gracias mi amor gracias gracias de todo corazón amén 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 pues mi opinión es en contra de Manolo yo compro yo como con comida muy bien así mismo hello buen día hello hola buenos días chicos dale buen día buen día sí lo que quiero mencionar a propósito de la pregunta es que yo creo que el estado es multitarea es una tarea que se puede delegar al mismo tiempo no es una tarea que se pueda que no se pueda hacer al mismo tiempo el estado hace muchas cosas al mismo tiempo y es ilógico pensar que no se pudiera hacer porque hay personas capaces y pudientes de hacer varias cosas al mismo tiempo tiene un punto están dañando la vaina no no para qué boli están dañando la vaina no tiene nada que ver con la economía esa hay también no porque es que Manolo trajo su disparate de Manolo fue la culpa pero oye él tenía la gente hablando no pero espérate Manolo también hay por ejemplo decisiones de estado por ejemplo construir viviendo una decisión de estado y todos todos los recursos o la mayoría de recursos se dedican a eso entonces yo entiendo más o menos la pregunta de Manolo si lo que pasa es que no tú no entiendes más o menos no 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 oye lo que pasa es que él no supo él no supo formular él no supo formular sangre la gente está dispuesto a que le quiten su sueldo pero si se quita el sueldo pero márchale oye lo que pasa es que no podemos vamos a cometer el error de pedirle justicia al gobierno vamos a cometer el error o sea nosotros mismos estamos fomentando nosotros mismos criticamos pero como es posible que todo el mundo pida justicia independiente y este quiere que el gobierno ponga un gabinete de justicia no todos sabemos que hay correctivo que tiene que hacer el presidente para que la justicia marche independiente la gente tiene que marchar una línea clara del principio que delegue de una vez buenos días mañanero hay preguntas que se hacen con la situación del preguntante no verdad haciendo la pregunta positiva de la situación donde podemos resolver el problema que es por lo que Manolo preguntó Manolo dale Manolo no le digas no le digas en la voz del ratón no le digas en la voz del ratón deja de insultar al oyente no mi amor eso trae t-shirt eso trae t-shirt eso trae t-shirt hello hello mañanero adelante hello dale adelante dele para responder la pregunta de Manolo que ahora es el primero por la corrupción porque en la calle yo he visto poca comida y mucho robo ajá busca comida y mucho robo y estaba viendo la gente oye su santísimo el lobo es del sábado y después cadena de oración porque se bajaron a beber la calle no le vamos a orar a esa gente no le vamos a orar 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 el puerto el puerto el puerto clare no va para el cielo el puerto clare no va para el cielo porque hablo ese es acá hay una semana y este no es el que estaba de esa cataula viviendo un proceso hello buenos días todos todas y todos muy bien muy bien lenguaje inclusivo eso viene ahora bueno es necesario que el presidente nuestro nuevo presidente Luis Abinader si se aboque a trabajar con lo que es primero la economía y sanear todos estos desastres que ha traído el COVID-19 y que podamos como país ir creciendo y ya las otras cosas van cayendo por su propio peso estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿cuántos votos te sacó a mí? boli adelante una pregunta ¿y qué fue lo que le dio a Guerrero que se rebosó contigo? ahorita en el bochinche en el bochinche en el bochinche hello dale yo creo que ahora hay que ensuciarlo y después lavarlo por lo que va a decir ¿cómo es? totalmente lo primero es que la universidad con la materia de economía se acaban de traer al suelo por lo que él dijo claro está bien pero perdiste lo segundo es que es real lo que él dijo tú no le puedes pedir justicia a una sola persona porque eso es como cuando tú tienes una falta que tú quieres un policía para que te canse y cuando tú no la tienes quiere uno para que cumpla la justicia ahí tenías razón de acuerdo es verdad tenías razón reconocelo reconocelo es lógico que si el presidente él lo escuché clarito él hace la deportiva editorial pues no fue nada él es la votación comercial y te llenan los shows y te llenan los shows entiende bien porque él hace de un estalta él lo abre aquí está machiendo la deportiva de carajo de ratón de ratón cómpralo por lo che y te llenan los shows tuyos no le digas ratón a la gente no hay show ahora no hay show va a durar mucho pero él no lo hace por live él no lo hace por live ayer comenzaron a abrir el país completo no sé si ustedes sabían dale el país el comedia con televisores que estamos buenos días buenos días yo estoy de acuerdo con el nagüero eso tiene que ser independiente exacto pero nagüero es líder ay nagüero es líder de este programa no la agüero la coherencia la coherencia wow nagüero llevamos 20 años pidiendo un procurador que sea independiente wow nagüero y este es lo que quiere que el invito se lo jale parte de la votación es que eso es que el nombre por fin un procurador independiente si eso es lo que dijimos y eso lo tiene que nombrar el presidente que él lo va a nombrar eso debe cambiar eso debe cambiar eso debe cambiar buen día la voz del ratón adelante 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 tu programa mío no lo da batones le está quitando rating a la voz del ratón buenos días dale como tu estas mi amor te habla la hiper mega diva la hiper mega diva la amiga manolo si como tu estas mami bien goli déjame felicitarte gracias y por el por el ejemplo que le diste ayer a todos los políticos de recoger sus afiches que los de la copia gracias mi amor me acuerdo yo estoy 100% de acuerdo contigo muchas gracias pero la la reforma de la justicia la reforma real necesita tiempo no es de tres meses ni dos meses yo opino que mientras tanto eh luis tiene que comenzar para que ya todos los partidos se pongan de acuerdo y hagan una verdadera reforma a la justicia para que sea real como dice el nagüero hablo bonito aquí para crear una comisión de cualquier vaina duran dos años para hacer una reforma real no hay tiempo y en ese tiempo se negaritan toditos pero para hacer una reforma si vamos a aplicar entonces la gente se fue última hello hello se busca si buena 8 años para hacer la reforma real la ley del partido cuanto duro si dale 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 si hermano fíjate hay cosas que pasan y otras hay que darle seguimiento si esos 37 millones no se perdieron hay que llevar yo sabía el delay ese carajo el delay el delay el delay el delay es muy duro el de instagram ya el delay el delay si